Voy subiendo, voy bajando, no vaciles, no vaciles tanto, si tú vas vacilando por Córdoba, no es más que te pares la policía, y si la policía viene y te quita la energía, ¿me entiendes o no? No mires tanto, mírame a mí en la cara, ¿cómo te llamas? Carlos, como mi padre, ¿vale? Me acordaré, grájame arriba hermana que no se vaya, dice, un tío vacilando en Córdoba, ¿a quién? ¿Un rapero? ¿A quién va a vacilar? A la policía, ¿qué le diría? Agente, la Rosalía, no vacile en Córdoba, yo qué sé, ¿me entiendo o no? Un tío vacilando, por ejemplo, nena, ¿me puedes dar la hora? Hostia, un puto loco, me está buscando problemas, nena, nena, dice tu colega, el Carlos, vámonos, vámonos, si yo lo entiendo, esto es una poesía, ¿vale? Ahora, otras dos, grábala, sin miedo, grábala, es que la juventud tiene mucho miedo, por eso el arte no crece en España, grábala a mis colegas y dedicada a la policía de la ciudad, vente para aquí. Lo hacéis por compromiso, pero lo que no sabéis es que la policía me sigue en el Instagram, en el TikTok, o sea, que me están haciendo un seguimiento, pero me siguen porque soy artista. Chavales, no lo cortes, ¿puedes mandar un saludo para mi canal de YouTube? No pueden, no podéis, pues imagínate, si no pueden, que van a poder, en fin, que les jodan al control que están metiendo en las cabezas de la gente que más quiere ser libre y no puede porque vive en la miseria de un país que se hunde. Córtalo.